La discusión no está en el terreno de la religión. Esto le toca a las iglesias con sus fieles convencerlos de que no aborten si es pecado o no pecado. Aquí la decisión está en el terreno de la ética. Ética es dar razones, es la parte razonable de la humanidad. Hay razones, sí, para dar libertades y que cada quien decida bajo su conciencia. ¿Cómo hace que los legisladores entiendan esta parte? Sobre todo las de derecha que han estado más... El respeto, el respeto. No se trata de cambiarle a nadie su mirada religiosa. Los legisladores, por supuesto, que tienen garantizada la libertad de religión en su vida privada. Pero como legisladores, el artículo 128 de la Constitución Federal es claro. Deben prestar protesta de garantizar lo consagrado en la Constitución y lo que las leyes de Yemen. La Constitución Federal, su eje rector son los derechos humanos desde el 2018. Entonces, cualquier legislador tiene que aprender a tener la ética del momento. Una otra cosa es su ética privada como madre y padre de familia y los valores que tiene que inculcar a sus hijos y sus hijas en su casa. Tiene toda la libertad de dar catecismo religioso. Y otra cosa es actuar como legislador de una ciudad, de un estado plural y de Dios. Y otra cosa es actuar como legislador de una ciudad, de un estado plural y de Dios.